No sé de dónde le salió a esa persona llamar, con qué intenciones, y es de dañar la reputación mía y de mis hijos, que con tanto sacrificio nosotros hemos levantado, mi esposa y yo, nuestra familia, y hemos educado a esos hijos en valores, enseñándoles las cosas positivas. Ayer varias personas me llamaron porque habían escuchado que un medio de comunicación había expresado que uno de mis hijos, es lo que estaba involucrado en esa acción vandálica, pues nosotros aprovechamos este medio y esta oportunidad que ustedes nos brindan para dementir esa falsa acusación que quizás alguien con la intención de hacer daño, pero nosotros no pensábamos hacerle caso a eso, porque la gente me conoce, pero muchas personas preocupadas nos han llamado y nosotros tenemos que dar la respuesta. ¿Neguno de sus hijos, entonces, ya no de los hijos tienen alguna relación con los cumplimientos, con el triste o sea? Bueno, mis hijos tienen ideas muy progresistas, que a base de sus preparaciones, estudios, su independencia, que a ellos tienen sus ideales, pero no forman parte de instituciones vandálicas como esas que se prestan a esos desórdenes.